suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de un tema bastante importante y es la manera que tiene que jugar xavi la próxima temporada para ir a por los tres títulos liga copa y champions y sobre todo la champions league sé que en este referente a este tema los culés pensamos diferente hay muchos culés que piensan que el barça debe preservar su estilo de tocar la pelota de dominar el partido etcétera porque piensan que esta es la única manera de ganar es totalmente respetable como yo dije en anteriores vídeos todas las opiniones de todos los culés son respetables o sea no puedo no porque un culé piensa diferente va a ser menos culé que otro o sea hay que respetar la opinión de cada culé y de cada persona en la vida mientras y cuando sea con respeto ahora cuando pierdes las formas ahí ya la razón se te va según unas encuestas el 60 por ciento de los culés piensan que xavi debe jugar al tiki taka oa la dn barça para ganar la champions de la próxima temporada o al menos lo tiene lo tiene que intentar de esta manera y el 40 por ciento pues piensan de manera diferente piensan que lo más importante es ganar aunque ponga el autobús lo dicho las dos maneras son prácticamente respetables las dos maneras de pensar y obviamente los dos son culés o sea que lo que piensan que xavi tiene que jugar al tiki taka y al adn barça para ganar la champions de la próxima temporada son culés y los otros también que piensan que lo más importante es ganar aunque pierdas tu estilo pues son también culés aquí como sabéis en este canal demagogia la justa voy a ser sincero como siempre es un tema bastante complicado eso de la manera de jugar sobre todo ganando con el estilo barça en mi opinión o al menos creo que el barça lo más importante en mi opinión es ganar quizás soy más en este sentido del bando de esos 40 por ciento de los culés que piensan que lo más importante es ganar eso no quiere decir que el barça tiene que renunciar a su estilo pero aquí hay varias cosas que se tienen que aclarar esto completamente de acuerdo de que el barça tiene que jugar con su adn eso está claro o sea que el barça siempre tiene que intentar jugar con su adn barça del top del tocar la pelota de dominar los partidos de quitarle el balón a rival pero aquí hay muchos factores que nos olvidamos de ello pero aquí hay algo que se nos escapa y que es muy importante para exigir al barça que juegue de esa manera primero hay que tener un perfil de jugadores que te ayuden a jugar de la manera de el ticket del tiquitaca y el adn barça o sea si nosotros miramos el barça de pep ese barça tenía jugadores sobre todo en el centro del campo tenía tres magos que son busquets xavi y niesta que te que te facilitan la manera de ese juego o sea cuidado con este tema para exigir al barça que juegue de esa manera primero tenemos que hacer la pregunta de que si el barça tiene ese perfil de jugador para jugar al tiquitaca o no eso para empezar y luego nos olvidamos de algo muy importante de qué nos vale a nosotros jugar bien si luego perdemos el partido fijaos en el manchester city de este año porque ganó la champions porque en mi opinión pep se dio cuenta del error que hizo el año anterior en el partido contra real madrid quiso dominar la eliminatoria de cabo a rabo y se equivocó no se ha protegido el madrid de ancelotti poniendo el autobús y jugando al contragolpe con benzema vinicius y rodrigo y lo que pasó ya lo sabemos todos este año pep ha rectificado que se ha protegido porque sabía que para ganar la champions con el fútbol moderno no bastaba con dominar los partidos sin cuidarse atrás es que pep por algo es el mejor el mejor entrenador del mundo porque se da cuenta de los errores se rectifica fijaos en la final como la jugó pep protegiéndose todo el partido contra el interiojo con inter ha tenido ocasiones para para empatar y algo más es más xavi ganó la liga el año pasado en muchos partidos protegiéndose con el 442 como todos sabemos y ganando el partido por 1 a 0 y sufriendo pero protegiéndose bastante bien cosa que no hemos hecho en la champions eso fue el error de xavi y espero que aprenda de él para la champions que viene y pasó lo que pasó así que lo dicho en mi opinión lo más importante es ganar si luego juegas bien pues bienvenido sea pero lo más importante en el fútbol y en este negocio es ganar ahora vamos al tema principal de hoy nuestro presencia la porta confirmó ayer el bombazo a un aficionado que le preguntó sobre el fichaje de bernardo silva ya la porta le dijo si lo quiero fichar atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que ya en la porta ya tiene muy avanzado el fichaje de bernardo silva por el barça para la próxima campaña la misma fuente asegura que el mismo presupuesto que tenía el barça preparado para el fichaje de messi lo va a utilizar en este caso para fichar al genio portugués y la misma fuente va a más afirma que te vas ya ha dado luz verde a esta grandísima operación me parece algo fantástico poder fichar a bernardo silva porque con jugadores así sí que vamos a ganar la champions de la próxima temporada esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo